¿Quieres que te bañes? ¿Quieres que te bañes? No Lo voy a dar a su dedo Lo voy a dar a su dedo y al lado Pues si, allá va Es mirar Miri pues Como viene Buenos días señores Señoras, señoritas Señoritos Aquí estamos Un 23 de diciembre señores Queriendo bañar al perrito Pero no se quiere dejar Bañar lindo pulgoso Miren les presento a don gallo Y doña gallina Así es, estamos 23 de diciembre Señores La mañana El día del pachangón Estamos queriendo hacer las labores Subiste 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 Ya nació la verena Que rápido Para que hay que amarrarlo Para que no se baje Para que no se baje No se baje Hay que bañarlo Pero hay que poner El collar para que no se baje No se baje Todo miedoso Mira aquí andan las gallinas Tranquilas Las hemos alimentado bien No saben las pobrecitas Los que les esperan Así es gallinitas Coman 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 Más Que mañana Nosotros las vamos a comer Ahí esta don gallo Miren Miren Lindo pulgoso Así que miren señores Ahorita se disponen A lavar A lavar la ropa La lavandera Para que el nuevo año Nos encuentre con ropa limpia No crean que ya me va a tocar A mi también Restregar las colchas Lo mas pesado Me toca a mi señores Así que necesitan alguien para Para lavar ropa Aquí estamos a la disposición A la orden A 5 es la docena 5 es la masconeada 5 es la masconeada Pues aquí está el pozo Miren Ahí esta la pila Ahí esta la pila Se la voy a enseñar Miren Ahí esta la pila Vamos a cambiar Vamos a cambiar el agua Porque Tiene bastante basura La cubrimos con esto La basura siempre se pasa La basura siempre se pasa Pasen un feliz día a todos Pasen un feliz día Les deseamos Una feliz navidad Un feliz Un feliz Próspero año nuevo Si va a tomar no tome Y si toma No maneje No se pase de copas Ni de vivo Disfrute sanamente Y alegremente Amigos Son los deseos De aquí De todos nosotros Su canal favorito Salvador Nordico Cuando llegue al millón A todos los voy a invitar Aquí a este lugar A todos los primeros 25 suscriptores Los voy a invitar A que pasen Vacaciones acá Si queden en like Me gusta Y abónense Abónense todos los nuevos Los que nos están mirando Si llego a los 10 mil Le puedes regalar esa gallina Miren para el 31 Se las vamos a enviar Y que el que quiera Esa gallinita Para el 31 Suscríbase Y se va a ser Suerteado Premiado Feliz Navidad Pucho ya estaba agachado Feliz Navidad Feliz Navidad Pucho ya estaba agachado Es que me parece Me siento mareado Que me subió Se me bajó la presión A saber Miren aquí hay más gallinas Miren o si quieren este gallo miren ahí está así que queridos amigos pasen una feliz navidad se los deseamos de todo corazón adiós disfruten este video un saludo 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 miren que bonito quedó este es el paisaje miren que se disfruta desde acá por este lugar miren 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 este paisaje a mi se ve un puente el puente Pacheco el puente muy antiguo y hace montaña más montaña así es este lugar donde yo vivo estamos rodeados de montaña miren 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 miren